¿Qué onda compa Max? Pues estamos a la espera a ver qué rollo Este... Pero pues a ver mañana qué pasa Sí, ya estamos listos para mañana Primeramente Dios, todo va a salir bien Él puede comprar todo lo que él quiera Él está en todo su derecho, de verdad Creo que de mi parte y de las personas que pues Les decimos sus cosas, no es lo que le envidiamos Gracias Sunshine por tu regalito, gracias, gracias Ya viste que te están tirando Pues es lo que pueden hacer Es lo único que pueden hacer Pero ni así me intimidan Ni así me la siguen pelando Aunque me estén tire y tire En una, dos, tres, cuatro, cinco páginas Me la van a seguir pelando Y ese es el coraje que les da Que ni siquiera las volteo a ver Nada Hola, hola Chilang, Laurita Perdón, ya no es Chilanguita Ahora es Laurita Gracias, vieja, por estar aquí Dice, él solo se hace la envidia Y así se va a ir solo para abajo Dice, ¿crees que se presente el Gucho Torres? Pero son puras páginas sin foto Si es lo que he estado mirando Hay veces que son de viejas traumadas Nada más que andan tirándome caca Porque como en un momento las paré en seco Y de frente no me dijeron nada Entonces Saludos a Alberto hasta Puerto Rico Haz una en vivo en la noche Y hay que cooperar para mañana Si es lo que voy a hacer Si quieren chisme, chisme Les va a costar un buen regalito Ya me voy a hacer así como la chepina Porque ya después de ahí Ya no voy a poder hablar Bueno, no es que no pueda Es que ya no quiero Acuérdense que yo les dije Que ya no iba a hablar de ese pendejo Y creo que después de ahí Miren que Dios lo bendiga Yo voy a agarrar mi camino Para donde yo quiera Y voy a hacer otras cositas Que igual yo sé que también le van a arder Pero solo el tiempo de ir a chamacosa ¿Subes mañana qué pasa con el patas de molcajete? Dice No dejes de hablar de él Que no te domine No es que me domine Es que miren A final de cuentas somos nosotros Somos nosotros Los que le estamos dando publicidad a él ¿Quiénes están conmigo? A ver De verdad ¿Quiénes creen? ¿Quiénes en realidad están conmigo Y piensan que nosotros somos los que estamos dándole de tragar? No es él No porque hablemos de él no comamos Nosotros le estamos dando de tragar a él Por hablar de él Por hacerlo público ¿Sí? Por estar hablando de él Y creo que después de la demanda Yo de mi parte voy a cerrar el ciclo de ya O sea no más No más Si él dice que es muy chingón Y que vende muchos Miles y miles y miles de boletos Pues entonces que lo haga Por este Con luz propia Que brille Porque nosotros A pesar de que nosotros le tiramos al pato este Lo hacemos brillar Lo ayudamos ¿Sí? Entonces yo creo que ya O sea si hasta donde palo quiere hacer lo suyo Que siga haciendo Ahora en realidad yo les voy a decir una cosa Yo no le he tirado tan feo como ellos ¿Sí? Entonces Yo de mi parte Si voy a cerrar un ciclo Dice Y lo sigues haciendo A ver esta wey ¿Quién es? Súbete wey Súbete si tantos huevos Si quieres decirme algo Súbete a la pinche pantalla Dejo que te expreses Esa tal Carla A ver que dijo la tal Carla ¿Y por qué sigues hablando de él? Pues porque se me pega mi puta gana wey ¿Quieres que te lo diga de frente? ¿O quieres que te lo diga por la Por el teléfono? Súbete y te lo digo Y te lo sostengo ¿Sí me entienden? O sea Tan simple como eso Dice Así es que la gente ya deje de publicar Y hablar de ese Exacto O sea Uno es el que le está Le está dando fama al tipo Y él mismo lo admitió Si no hubiese sido por nosotros Que hablamos de él Ese perro no tuviera la casa que tiene Oye Este yo creo que Esmeralda Pimentel Yo creo que sí leí tu comentario Fuiste la que le pusiste algo ¿Verdad? Que por cierto lo pasaron en los En los TikToks No es que yo le puse una Yo siempre hablaba bien de él O sea no estoy hablando Y ayer Le puse yo una carita al cebollas Un ¿Cómo se llama? Una 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 carita de ¿Cómo se dice? De carita de beso Y me dijo ¿Por qué? Y grabé la llamada Y le grabé todo ¿Y por qué? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué? Se fue Se le bajaron Es que si hay personas Es que si hay personas Que le tienen miedo a ese tipo ¿Eh? Si no Está pesado Está acá mi hijo Esta era la morra Que supuestamente Se iba a casar con él Dice no bloqueen Deje que se armen Los chingazos ¿Con quién? ¿Con quién se va a armar Los chingazos? ¿Contigo? ¿Sí? Pero pues es que tiene que Que tiene que tú le pongas Me gusta a quien sea Yo soy libre de ponerle Que yo quiera Le dije Y luego luego me mandó La captura del muchacho Del cebollas Donde yo le había puesto La carita de beso En el Pero es porque son Hoy le dije Le dije Pero es que Mira ahorita Te voy a enseñar El audio que le mandé Le dije A ti te sigue la gente Porque tú también Haces parodias Y se puso bien enojadísimo Digo no Porque cantes bonito Mira gente A ver si se escucha La vez que le mandé Los dedos borró Pero me estaba diciendo Puras groserías Celoso pues Espérame Espérame Es que No sé por qué Pues ya tiene Yo no sé nada De sus problemas Ni nada Oye ¿Estamos enojados por eso? No A ver Enséñame No seas hablador También No seas hablador Yo Yo no sé La caroche A mí no me cae Esa vieja Tú sabes que no me caigo Porque habla bien feo de ti A mí no me gusta Que hablen cosas de la gente Yo siempre ando allá Apoyándote a ti Y también Las cebollas a mí no me han dicho nada A mí me cae bien Porque es chistoso Ya ves como tú A ti te sigue la gente Porque eres comediante No porque Porque hagas cosas buenas O que cantes bonito Estás diciendo que Desde que de vivo Con la jarocha Fue una puta vacilada No fue nada serio A mí tú crees que Vengo a andar queriendo Casar contigo Joder Y viendo cómo andas allá En el pinche Si es malal ¿Cuándo crece eso? Olvídate ¿Por qué borra las cosas? ¿Para qué borra las cosas que manda? Yo no Yo no borro nada Yo lo que te digo Eso es Soy clara Y las cosas como son Vieras que enojadísimo Se puso Porque le puso esa carita A las cebollas No le hubiera puesto No hombre Se puso Ey pero tú Que no eras la prometida de él ¿Ven? Pero yo Sí Y yo siempre lo andaba defendiendo Y todo Y era como Como me trató el perro Y yo Pero ¿Por qué se pone saloso? Le dije que tiene No pasa nada Joder aquí tengo un poquito Te voy a enseñar Nomás un poco Ustedes ¿Cuál es cosa? Quisiera poner ¿Pero para qué te enojas? ¿Pero qué te digo que me enoje? Ok pero dices que tanto Yo no Ira el señor Si me da risa Dijiste que comediante Que su puta madre Que no sé Pero Tengo toda la llamada Dime de discos Celosísimo O sea que Se puso celoso Se puso celoso Y me mandó la capera Borró todo Ira A ver Deja prender la cámara Para enseñarte Para enseñarte Lo que Mira Mira Espérame Borró todo ¿Por qué lo borró? Le dije ¿Por qué borró las cosas? ¿Para que las borra? Mira borró todo lo que yo le mandé Irá Aquí está Así es Así hace Todos los borró Y allí dejé yo los míos Él borró Todos los mensajes Todo lo borró Y reclamándome cosas Hasta que me reclama Le dije Que nombre Y también le dije a Freddy A Freddy A su hermano Le dije Dice no pues Es que Le dije Porque no está diciendo Eso tu hermano Pero pues Diciéndole Sigue lo apoyando Dice Freddy Es que si te das cuenta Ahora Que es lo que te digo Que él nada más Quiere ser él Todo el tiempo Freddy Dice no Tú no te sientas Así Tú Sí Por lo tanto Está raro Porque se va a enojar Haz de cuenta Que si tú Nos apoyas A la página Del grupo Y a la mía De frente Deres El Judas Me comentas No Con más razón Porque soy su carnal Te va Te la va a aumentar Otra vez Y tú Ahí Diciendo Freddy No hables más De tu hermano Que no sé qué ¿Ves? Más bien Te la meto El que yo A ti Y lo defendías A él Pues sí Pero ya ves No hombre Sabes Qué buena La mía Freitas Resercudas Ya ves Cómo lo defendí Y todo Se pasó La neta Al rato Te voy a mandar El alguien Y me dijo Puras pendejadas Y nosotros El mensaje Los borró El desgraciado Pero le grabé La llamada Ya está pues Ahí me lo manda Ay ¿Cómo ves? Oye No Está canijo No Es que Eso es lo que Cae mal Pues De que el tipo Nomás quiere ser Él 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 En todo No mami Nada Era Lo que le dije Mira Espérame A ver Si lo escuchas ¿Cómo ves a tu hermano José? Ahorita me di puras pendejadas Porque le puse una alcalina A un pinche video Que subió en cebollas Me dijo hasta Lo que me iba a morir ¿Cómo ves? A José Pero Él vio que le comentaste A Chimuelo ¿O qué? ¿Dónde le comentaste? ¿O qué pedo? ¿Por qué? ¿Cómo vio José? A ver Métame el chisme Y este güey Me habló rapidísimo Ahorita me marcó Bravísimo Que era una Ya sabes Una vieja Que no te has chingado ¿Por qué vas a decir Que es una puta? A ver Dime Órale ¿Pero qué video fue El chinguelo o qué? ¿Pero qué? ¿Pero si no dijiste Tu nada de José? ¿Por qué se enojó? ¿Tú crees esas pendejadas? Ay, ay, ay No, pues Bueno, ni malo Con el audio Con el audio Sin Que se oiga Así como rápido No, es que no se oye La voz de la chepa No, pero es que Lo tengo Es una llamada Que me dice Pero Me dice Muchos groserios Pero no Que la canción Luego te lo envío Acá privado En un mensaje Si se puede No Así No, no puedo estar Porque luego Me van a grabar Aquí me están grabando Yo siento Bueno Ten cuidado Ten cuidado Porque nunca sabes Que puede hacer Este canijo No, pues no me puede hacer Nada Al menos ¿Cuándo crees? ¿Qué me va a hacer? No me puede hacer nada Son puros celos Se puso enojados Saloso Pero pues Yo puedo darle Que yo quiera Así que tiene Dice Que lo ponga Que lo ponga Mira Yo no estoy quedando Bien con nadie Ni con la jarocha Ni con nadie No son entremetidos No estoy quedando Bien con nadie Ni quiero quedar Bien con ella Así es que No se metan A lo que no nos importa Por si piensan eso Yo nomás Le estoy platicando Lo que hizo él Ayer y ya Ya me voy a salir Porque Ya me voy a salir Porque voy a hacer Otras cosas Dale pues Fíjate Dice ya Mucho bla 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 Ya ponlo No está canijo Ya ven Para que vean No es que está cabrón Está cabrón Bueno Yo sí alcancé A escuchar La voz de De José Ahora sí Levanta eso Deja de estarlo pisando Por favor Puras mentiras De esa morra Pues yo sí Alcancé a escuchar Alcancé a escuchar Poquito Pero sí Se oyó Que estaba bien Enojado